Santos Laguna avanza con sufrimiento la Copa MX, con un hombre menos, mucho sufrimiento y pidiéndole ahora, Santos Laguna avanzó a las cuartos de final de la Copa MX, a pesar de que anoche cayó 2 a 1 ante los Pumas de la UNAM, a quienes se eliminaron gracias al marcador global que les favoreció 5 a 4, y el siguiente rival de los guerreros serán los Rayados de Monterrey, que vencieron en los octavos de final a los toros del Atlético de Celaya del Ascenso MX, la ida será en el Corona y la vuelta será en el Sultana del Norte, en fechas por definir. Los de la Comarca ya perdían por un gol a los 5 minutos, pero tuvieron los arrestos para contener a los felinos, que se habían lanzado con todo ante el arco de Carlos Acevedo desde el silbatazo inicial, aprovecharon un error defensivo para empatar los cartones, manteniéndose en el colchón de dos goles en el global, se definieron de un error del asistente José de Jesús Baños luego del tanto de Mendoza. Derrotas consecutivas como visitante que tiene Santos, el mismo asistente le quitó a los albiverdes el gol legítimo del mudo Aguirre arrancando el complemento, quien se encontraba habilitado al llegarle la pelota de un rival tras un rebote. Los verdiblancos sufrieron la expulsión del mediocampista Edgar tras una artera entrada, por lo que en los últimos minutos tuvieron que contener a las embestidas felinas, incluso permitiendo un gol a falta de 5 minutos para el silbatazo final. Van por el empate, tras haber recibido el primer gol en las instancias iniciales, los guerreros intentaron reaccionar, un disparo al 9 de Adrián Lozano pasó encima del arco universitario, cuando corrían al minuto 14 el marcador global pudo igualarse, pero el remate de cabeza del argentino Juan Dineno no fue efectivo y se fue por un lado del arco de Acevedo, al 20 los Pumas se salvaron. Un centro por izquierda de Lozano fue controlado por Aguirre, quien sacó disparo a primer poste con etiqueta a gol, pero el arquero Castillo estuvo atento para enviarlo a tiro de esquina. Previo al gol anulado a los capitalinos, Acevedo realizó una monumental atajada con parte del pecho, rostro y brazo, en un disparo a quemarropa que aguantó valientemente. En el complemento tras el gol anulado al mudo, los laguneros buscaron el gol que les brindara la tranquilidad necesaria para manejar el encuentro. Adrián Lozano al 60 tuvo la pelota fuera del área y mandó un zurdazo que se estrelló en el travesaño, pero 6 minutos después vino la expulsión de Edgar, que complicó el panorama para los santistas. Acevedo se puso a la capa de héroe al realizar una enorme atajada, sobre el minuto 78 quien pidió a los locales tomar confianza. Después de 2 minutos el chileno Diego Valdés, quien habría ingresado de cambio, realizó una gran jugada individual, pero cuando se plantó para el disparo, lo mandó por encima del arco. En los últimos minutos los locales se volcaron al ataque, en busca de los goles que los mandara el partido a los penales. Uno si llegó, el otro estuvo cerca del disparo del ara que se impactó en el poste. Los minutos finales transcurrieron con un juego cortado, incluso los locales reclamaron el penal de Alan Cervantes, pero el siluante duranguense Ortiz dejó seguir las acciones. Creo que hicimos un partido aceptable, Almada. Tras el pase a la siguiente etapa de la Copa MX, Guillermo Almada confesó que cumplieron con el trámite de la llave, donde sufrieron de más desde el choque de ida. Enfrentamos a un gran equipo como Pumas, creo que hicimos un partido aceptable, tuvimos la pelota e hicimos un juego asociado. El uruguayo destacó que cuando se quedaron con uno menos, tenía controlado el juego, por lo que se les complicó. Obviamente fue determinante jugar con uno menos, sobre todo en la altura, pero destacó la entrega y disposición en la cancha. Pudimos haber hecho más en otras condiciones. Manifestó que lo tiene preocupado los juegos de visita, recordando que ante Cruz Azul tuvieron una muy mala actuación, pero están a tiempo de componer el rumbo en este semestre. Acerca del choque de este sábado, ante el mismo rival pero de Liga MX, donde los capitalinos son líderes, el sudamericano comentó. Será un partido distinto, sobre todo con los jugadores que no serán los mismos. En este partido sufrimos por la situación geográfica. Por último, destacó que cuenta para la Copa con un equipo de mucha juventud, al igual que el que destacó con la comarca. Reconociendo que sufrió de más, pero en la ida tuvieron que haber ganado por 5 o 6 goles. 1 a 0 Minuto 6 Balón que recupera a Mayorga en el medio campo para ceder a Malcorra. Quien le regresa a la pared al defensor, se conduce y abre por izquierda al mismo volante argentino. Que saca centro preciso al propio Mayorga, que coloca el balón de cabeza lejos del alcance de Acevedo. 1 a 1 Minuto 24 Mala salida para los universitarios que aprovecha Rivero para robar y quitarse al carcerdero. Para mandar diagonal a Aguirre, quien se quita a un defensor para reventar las redes. 2 a 1 Minuto 86 Serie de rechaza de la saga Aldiverde. Para que vuelva a mandar centro al corazón del área, que la gana de Neno Valdez de cabeza y recorta ventaja en el global.